Diagnosticar una fuente de poder con un Power Supply Tester o probador de fuente es algo que de repente nos han preguntado algunos usuarios que son observadores vieron que teníamos pues este dispositivo recargado en la pared y nos pidieron que hiciéramos un vídeo explicando esto ya hice un vídeo comentando cómo funciona para qué funciona y si lo recomendamos o no si les gustaría ver un poco más de esta información les recomendaría vean ese vídeo pero ahora vamos a otra área si te gustaría saber más de nuestros vídeos puedes buscarnos como Sopteco adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros vídeos los tenemos organizados por temas cómo diagnosticamos una fuente de poder o cómo diagnosticamos una computadora vamos a suponer que aquí tenemos una computadora esa tarjeta madre y vamos a suponer que por alguna razón la tarjeta madre o la computadora no enciende me voy a ir a lo más básico voy a evitar el tecnicismo vamos a dejar tantas cosas que a veces pudieran confundirnos y nos vamos a ir a un diagnóstico sumamente este básico que es una computadora o qué piezas conforman una realmente una computadora y esto solamente son tres piezas tarjeta madre procesador y memoria si estas tres piezas están juntas y nosotros suministramos energía eléctrica con una fuente de poder el equipo va a encender y nos va a dar vídeo entra en juego una cuarta pieza que es opcional que es la tarjeta de vídeo que la tarjeta de vídeo puede venir incluida en el procesador o puede venir incluida este en bueno o mejor dicho viene incluida una tarjeta gráfica que tenemos que instalar por eso es opcional la trae el procesador o hay que poner una cuarta pieza que sería la gráfica una vez dicho eso vamos a irnos más básico todavía requerimos que una computadora encienda en este caso me voy a enfocar a la tarjeta madre hay una a veces no podemos diagnosticar correctamente una falla y usamos un dispositivo llamado power supply tester y si no conocemos la base para determinar una falla podemos comprar accesorios que no vamos a necesitar lo primero que voy a hacer en este ejercicio es quiero enseñar el power supply tester el primer ejercicio que voy a hacer aquí es voy a probar dos fuentes de poder voy a empezar con esta que tenemos aquí que es una vg a lo que voy a hacer es está apagado el switch vamos a montar corriente eléctrica una vez que montamos la corriente vamos a conectarlo al probador y simplemente lo que voy a hacer es encender error de switch perdón una vez que encendemos voy a presionar el botón de prueba nos va a decir que está perfectamente funcionando nos está dando los voltajes correctos y pantalla azul el display voy a apagar esto desconectamos ya probé una fuente de poder ahora lo que vamos a hacer es probar la segunda exactamente igual ahora estamos con la gigabyte 750 watts vamos a conectar el atx y vamos a encender podemos ver que funciona perfectamente botón para hacer pruebas diagnóstico voltajes correctos apagamos primera parte del ejercicio estoy probando las fuentes de poder con un probador de fuentes ambas fuentes me están dando correcto voltaje no voy a hacer más pruebas de conectar el resto de los cables que podemos ver aquí este no tiene caso tratar de probarlo todos los cables yo ya los probé y todos me están dando un correcto voltaje vamos a volver ahora aquí a la base aquí en la base tenemos una tarjeta madre una bill tarjeta madre lo que me gustaría explicarles es el que es lo que hacen las fuentes de poder aquí podemos observar que tenemos el conector atx y el de los cpus la diferencia estos dos conectores es que el conector de los cpus ahí la fuente suministra energía para el procesador es lo que le va a dar energía al cpu para que pueda empezar a procesar y funcionar fuera de ahí el otro conector que tenemos aquí el de 24 pines le da corriente al resto de la tarjeta madre ese conector es lo que hace que la tarjeta madre puede encender para iniciar su funcionamiento básico vamos a olvidarnos de la memoria procesador y de todo para poder hacer este ejemplo lo que voy a hacer aquí es conectar dos ventiladores voy a conectar un ventilador aquí en el procesador y voy a conectar otro ventilador acá muy bien ahí creo que se puede apreciar todo muy bien lo que voy a hacer es voy a usar la fuente esta la gigabyte voy a usar una fuente la gigabyte de 750 voy a ponerla en el conector atx y voy a darle corriente ahora voy a tratar de encender la tarjeta madre quiero que se vean aquí arriba que ustedes no batallen y voy a encender como decimos le damos chispa podemos ver que está funcionando la fuente está prendiendo la tarjeta madre así de sencillo desconecto quitamos ahora voy a hacer exactamente el mismo ejercicio con la fuente de 650 watts perdón lo estoy poniendo al revés conectamos encendemos voy a darle chispa vemos que también está encendiendo muy bien ambos ambas fuentes me están entregando buen voltaje lo probé con el probador ambas fuentes me están arrancando la tarjeta madre sin ningún problema uno puede decir a dónde va un ejercicio de este tipo muy bien que todo todo lo que he hecho ahorita y este ejercicio en especial con el probador de fuentes si no tenemos cuidado con un con un diagnóstico bien hecho va a caer en errores que a un usuario o que una persona puede cometer esos errores que le van a costar una fuerte cantidad de dinero ahora que ya vieron que las dos fuentes pueden prender la tarjeta madre levantan los abanicos está recibiendo un correcto voltaje el problema va a radicar en que en la vida real con una tarjeta madre con más componentes puede darnos una falla que podemos creer que está fallando la tarjeta madre cuando puede ser una de las fuentes ahora vamos a hacer un ejercicio real ya que que enseñe esta barca aquí presento este equipo vamos a ver aquí en la cámara se puede apreciar aquí les voy a presentar este equipo lo que voy a hacer simplemente es hacer los mismos ejercicios voy a agarrar la fuente de poder vamos a conectar el cable ATX con mucho cuidado vamos a darle corriente y ahora vamos a presionar el botón de encendido pueden ver que no está conectado ATX no está conectado perdón no se ha conectado cables de procesador no se ha conectado nada solamente estamos dando energía al equipo está prendiendo vamos a desconectar muy bien ahora vamos a meter esta fuente de poder que es una gigabyte de 750 watts la fuente todavía almacenaba un poquito energía por eso está ahí prendiendo le acabo de encender el switch. Acabo de darle energía. Está conectado el cable ATX. Y pueden ver, esta es una parte muy importante. Está prendiendo el LED del disipador donde muestra que tiene corriente. Pero ahora voy a prenderla con el botón de encendido. ¿Qué pasó? ¿Se ve? Sí. Estoy presionando aquí y no funciona. Muchas de las veces en un error de este tipo podemos ver con un probador de fuentes que nos está dando un voltaje correcto. Podemos ver que el LED del disipador está encendiendo y como un probador de fuentes nos dice que hay voltaje y hay correcto voltaje, nos vamos por daño en la tarjeta madre. Vamos a hacer limpieza del lugar de trabajo. Muy bien, hemos vuelto. Pues ahora que tenemos toda esta base, lo que les puedo comentar de los probadores de fuentes es que no se confíen y no se dejen ustedes sorprender si alguien usa un dispositivo de estos, llega, conecta. Ah, tu fuente está bien, fíjate qué es tu tarjeta madre. Realmente para poder determinar necesitamos hacer otra serie de pasos. Entonces, este es uno de los errores más comunes cuando nos han llegado equipos que comentan que la fuente está funcionando, que ya cambiaron tarjeta madre, procesador, que el equipo no enciende, que un probador de fuentes dice que está funcionando bien la fuente. Pero una cosa es el voltaje y algo muy diferente es la capacidad de carga que tiene el equipo. Posiblemente se dañó algo, se dañó un capacitor, alguna parte de la fuente está dañada y ese tipo de situaciones lo que va a hacer es que adquiramos, vamos a adquirir productos que no son necesarios cuando solamente era una fuente o viceversa. A veces podemos creer que una fuente está mal cuando el problema es la tarjeta madre. Sucede que una tarjeta madre puede estar en corto y la fuente de poder se va a proteger y no va a funcionar. Entonces, esto era lo que les quería yo enseñar porque está ahorita un poquito de moda los que he visto últimamente, los Power Supply Testers, que ya tenemos 25 años usándolos. Pero, vaya, he visto o nos han comentado personas que han llegado que les han hecho estas pruebas y que la falla es otra diferente. Entonces, no se trata nada más de hacer esto, sino de hacer un diagnóstico completo. Espero que este video te haya sido de utilidad a poderte explicar un poco más lo que es la base de una computadora, sus pocos componentes y cómo un conector ATX es lo único que se requiere para darle energía a una computadora, exceptuando el del procesador, que es exclusivamente para el procesador. Ya que tenemos esta base, ya podemos empezar a descartar o hacer ciertas pruebas para comprender de dónde puede venir un problema. Voy a hacer una tercera parte de un tercer video. Esta es la segunda parte. La primera parte fue el video que les enseñé anteriormente de qué era lo que opinábamos de los probadores, cómo los usábamos y para qué funcionaban. La tercera parte, que no se la pierdan, les voy a explicar cómo en ocasiones nos hemos topado que se usan estos probadores para hacer un diagnóstico, ¿cómo lo puedo llamar? Un diagnóstico en donde no está correcto, pero de manera voluntaria, porque nos hemos topado que nos han comentado que hay lugares o personas que se han quedado con sus fuentes de poder, cuando son titanio, platinum, para hacerle una actualización al equipo porque la fuente está fallando. Usan un dispositivo de estos, te da un falso error y pues bueno, terminas comprando cosas que no necesitas. Gracias por haber visto este video. Les espero que haya sido de utilidad. Si crees que a alguien más le puede servir este tipo de contenidos, pues no dudes en compartirlos y pues muchas gracias por estarnos viendo. Que pasen un excelente día. Hasta luego.